Tengo en mis manos un libro y está presente entre nosotros el autor del libro que ganó el premio Pensamiento Libertador, Pensamiento Crítico 2014. Un extraordinario libro que tiene mucho que ver con el esfuerzo que estamos haciendo. Se llama ¿Qué significa pensar desde América Latina? Lo recomiendo, ojalá pudiéramos difundir por miles, profesor Aristóbulo, ministro Freddy Ñañez. Un extraordinario libro se encuentra entre nosotros, Juan José Bautista, el autor, escritor, pensador de Bolivia, filósofo boliviano. Bueno, danos un saludo, querido hermano, ayer recibió la estatuilla del premio Libertador Pensamiento Crítico. Y en buena parte, esta es la respuesta nuestra, pensar desde América Latina y construir desde América Latina nuestra patria grande. Se acabó el tiempo de colonialismo, de imperialismo. América Latina será libre o no será de nadie. Así de sencillo. Juan José, bienvenido hermano. Muchas gracias compañero hermano, presidente Maduro por permitirme dirigir unas cuantas palabras a este grandioso, hermoso y emocionado pueblo de Venezuela. No se imaginan ustedes la energía, la voluntad política y la voluntad de vida que irradian. Impacta de verdad, impacta de verdad. Yo solamente quisiera traerles a ustedes unas palabras de un viejo, viejo luchador de quien estamos aprendiendo muchísimo, las tantas y tantas generaciones de revolucionarios han aprendido de él y seguimos aprendiendo de él. Ustedes saben, no solamente ustedes sino también nosotros, estamos atravesando una coyuntura crítica, dura en el intento de querer producir una transformación radical, revolucionaria, no solamente de nuestros pueblos, sino también de la humanidad toda. Este entrañable revolucionario llamado Carlos Marx en 1849, antes de emigrar a Inglaterra, a los compañeros obreros que habían luchado en la guerra civil francesa en 1848, después de esa derrota, él les dijo lo siguiente. Nosotros decimos a los obreros, hoy más les diría, nosotros decimos a los revolucionarios de Venezuela, tenéis que pasar por 15, 20, 50 años de guerras civiles y luchas de los pueblos, no sólo para cambiar las relaciones, sino para modificaros vosotros mismos. Lo que tenemos que saber es que esta lucha no es una lucha meramente coyuntural, estamos luchando por transformar la humanidad revolucionariamente. Y este proceso no dura unos cuantos años, porque como dicen los pueblos originarios, no vinimos a quedarnos uno o dos quinquenios, vinimos a quedarnos 500 años. Y tenemos que saber que en este proceso no solamente van a haber 13 de abril, sino también 11 de abril. El precio de tener un 13 de abril es tener un 11 de abril. Y para eso hay que estar preparados, hay que prepararse para eso. Hay que saber que una revolución como esta no la hacen pueblos cobardes, ni dispuestos a hincar la rodilla. Lo hacen pueblos que tienen una voluntad de vida, que es capaz de trascender, no un quinquenio, no dos quinquenios, sino siglos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y sigan adelante, compañeros hermanos de Venezuela. Muchas gracias. Gracias a Juan José Bautista. Gracias porque nos trae la fuerza de las ideas, que es la fuerza más grande que puede tener un ser humano. Cuando tiene una idea, tiene una causa, que es la idea y la causa que hoy tenemos. Grandes retos debe asumir este Congreso de la Patria.